El objetivo de esta solicitud de interpelación es por los resultados de la gestión administrativa, financiera y presupuestaria de su cartera en los ejercicios fiscales 2021 y 2022. Como ustedes recordarán, desde el año pasado, quienes integramos la Comisión de Previsión Social, de lunes a lunes estuvimos citando a las autoridades de salud para que nos dieran cuenta sobre el Plan Nacional de Vacunación, sobre la gestión que han tenido los recursos de los millones que se han dado al Ministerio de Salud para atender la crisis sanitaria. Y lo que tenemos ahora es un Plan Nacional de Vacunación que ha fracasado con una compra y una persistencia e insistencia de mantener un contrato de una vacuna rusa que la población ha rechazado y nosotros también hemos rechazado la gestión que han hecho de esa vacuna. Nunca tuvimos acceso al contrato con el Fondo de Inversión Ruso y ahora seguimos también con la crisis en los hospitales. Los puestos centros de salud y hospitales del país y sobre todo los hospitales de referencia tienen una crisis en un sistema de salud y en una gestión administrativa que no soluciona los problemas. Hay una crisis de adquisición de medicamentos y no solamente no hay medicinas sino que las que están adquiriendo son de mala calidad.